Nuestro analista Rubén Tamboleo. ¿Qué tal Rubén? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, un placer. ¿Qué te pareció esa tercera alusión por tercer año consecutivo del ESMES en torno a la renovación del Consejo? Bueno, el ESMES está también en su derecho de hacer y decir lo que quiera, pero aquí lo más importante de todo esto es que estamos, como en otros temas, viviendo una campaña de enorme presión para tener un Consejo General del Poder Judicial más proclive a los intereses de la izquierda en España. Y el Consejo General del Poder Judicial tiene que ser un órgano plural que represente a los jueces, que una gran mayoría están ahí por oposición, y además respetando los principios constitucionales. Con todo esto que habéis mencionado del intento de Alfonso Guerra de efectivamente eliminar la separación de poderes en España a los pocos años de tener la Constitución aprobada y de toda una serie de personas ahora mismo que están diciendo que es que la justicia no puede ser una tercera cámara de revisión de lo que se apruebe en las Cortes. No, miren ustedes, los órganos legislativos tienen su capacidad y tenemos otros países de gran y enorme tradición constitucional que incluso jueces de primera instancia pueden declarar ilegal una ley. Entonces, es muy importante preservar la independencia del Consejo General del Poder Judicial y después del asalto con el que van a ir a por el Tribunal Constitucional también. Es muy importante preservar ambas independencias porque son los órganos que nos están defendiendo a todos los españoles de una serie de abusos que no se pueden tolerar en general en la política española y en particular con toda la situación que estamos viendo en torno a la pandemia y que somos una muy honrosa excepción en Europa en defensa de los derechos constitucionales y de los derechos fundamentales gracias a nuestros jueces. ¿Crees, Rubén, que hace bien Pablo Casado al negarse a negociar el nombramiento de vocales mientras Sánchez no garantice la independencia judicial, es decir, mientras no se vuelva al sistema previo al 85? Claro, aquí hay un debate, o dicho muy coloquialmente, una jugarreta. El Partido Socialista dice, no, primero vamos a renovar y luego ya veremos cuándo nosotros queremos cambiar la ley. Y el Partido Popular, en este caso, con mucho acierto, está diciendo, no, oiga, primero vamos a reformar esto y luego ya, según la nueva ley, pues que se aplique la nueva elección. Y contra esto se están también intentando toda una serie de jugarretas, como que dimita el Consejo General del Poder Judicial en bloque, que es precisamente en lo que aludían también al ESMES, o otra serie de intentos que van todos destinados a eliminar la independencia del Poder Judicial. Y si ya en España, que tendría que haber separación de los tres poderes, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo actúan casi como una prolongación del otro, si además se mantiene esta interferencia en el Poder Judicial, en España no tendríamos ninguna clase de separación de poderes y eso sería muy perjudicial para nuestro sistema y no se ajusta a ningún contexto de constitucionalismo y de defensa del interés general de la gente en el contexto internacional. En España tenemos unos 5.400 jueces, poco más de la mitad están afiliados a alguna asociación profesional, a la Asociación Profesional de la Magistratura, que se considera del lado conservador, hay afiliados unos 1.300, mientras que en Jueces y Juezas para la Democracia, que es la de Izquierdas, apenas 400. ¿Quiere eso decir que si volviésemos al sistema anterior, en el que los jueces eligen a los jueces, la izquierda temería que la mayoría de jueces son más del ala conservadora que de la que llaman progresista? La mal llamada izquierda española teme todo aquello que no pueda controlar de forma férrea, pero pese a toda esta ahora nueva campaña, yo niego la mayor. Los jueces pueden estar afiliados a donde quieran, ya sea a una asociación profesional o a un club de caza, y luego ejercer sus derechos de elección interna en total y absoluta libertad. No hay ninguna prueba ni ningún estudio siquiera sociológico de que la judicatura en España tenga ningún sesgo de ninguna clase hacia ningún sitio. Eso es propaganda, que también estamos viendo estos días y estas semanas, y va encaminado a que quieren tener este férreo control de todas aquellas tropelías que quieran hacer. Es que no viene de más recordar que es fiscal general del Estado, una persona que, precisamente, si se hubiese reforzado la independencia, que es la reforma que necesitamos reforzar la independencia del Consejo General del Poder Judicial, pues esta señora, oído el Consejo General del Poder Judicial, no hubiera podido ser fiscal general del Estado. Porque recordemos que es la señora, tanto que se habla de amantes de la corona, que tiene unas relaciones muy cercanas con una persona que ha sido expulsada de la judicatura y que presumía de cómo se podían interferir en los jueces. Pues lo que necesitamos, al margen de cualquier tipo de afiliación o de ascripción de los miembros de la judicatura, es reforzar la independencia de nuestro sistema judicial. Para eso hace falta una reforma y lo que no se puede hacer es ahora hacer cualquier elección de nuevos miembros de una forma express y rápida cuando están haciendo su trabajo y si lo quieren renovar, pues que hagan un buen pacto en el que se refuerce la independencia del Poder Judicial. Veremos si eso es posible. Don Rubén Tamboleo, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en los Intocables. Muchas gracias, un placer. Un saludo. Señor Lacazzi, ¿cómo lo ve usted?